Vamos a hacer un portacomida para llevar tartas, para llevar tapas, para lo que tú quieras. Es muy fácil de hacer, lleva dos aros, ahora te explico cómo conseguirlos y todo eso, y una cinta aquí en el medio, ¿vale? Entonces tú pones tu tarta o tu bizcocho o tu tapas, lo pones en el centro, te traes esto para acá y metes esto por aquí, esto por aquí, y ya tienes tu portacomida para llevártelo donde tú quieras. Muy facilico, se hace enseguida, es muy sencillo y es muy cómodo. Ahora para estos días de verano que vamos para acá, para allá, que nos invitan, pues está muy bien para llevar la comida, ¿ok? Pues venga, comenzamos. Voy a utilizar esta tela tan bonita, que es una tela de motivos de té, como lo voy a usar para llevar a lo mejor alguna tarta, para llevar un tapas con comida, pues esto es adecuado. Tengo esta que es la exterior, que es de 50 por 50, esta que es la interior, que combina muy bien con esta, que es de 50 por 50, y luego una guata, también para, aparte de para darle un poquito de cuerpo, para que se aísle un poquito el frío o el calor. También voy a necesitar una tira de tela, que luego te doy las medidas, porque no sé exactamente, hasta que no lo acabe de hacer la primera parte, no sé exactamente cuánto va a medir, y uno aro, ya he necesitado uno aro. Y tú dices, ¿y dónde encuentro yo aro? Mira, yo les he encontrado una anilla, una aro, anilla de cortina, en los chinos les he encontrado yo, que son, he encontrado estas que tienen una pincilla, ¿ves? Te lo acerco. Y yo lo que he hecho es que le he quitado la pincilla, porque yo lo que necesito son los aros, son aros fuertes, duros, metálicos, y le he quitado, y necesito dos, le he quitado esta pinza, y van, pues muy bien. Te digo lo que miden estos, pero que bueno, que esto no tiene que ser exacto, puede ser un poquillo más grande, un poquillo más chico, pues tres, de el exterior hasta el exterior, tres y medio, pero más o menos, ¿sabes? Que no tiene que ser exacto. Y luego también voy a necesitar una tirilla de entretela, y ahora todas las medidas te las dejo justo después de esto. Voy a colocar la tela exterior encarada con la tela interior, o sea, que este sea derecho, y este sea derecho, derecho contra derecho. Lo coloco muy bien, y lo pongo encima de la guata, que siempre le dejo un poquito más, por si se me mueve, por lo que sea, siempre me gusta a mí dejarle un poquillo más, ¿vale? Bueno, esto le voy a poner una pinza para que no se mueva, las pinzas las tengo en mi tienda, la tela también, la guata también, y los aros, pues allá hago un kit, por si tú quieres comprar el kit, y le meto los aros. Bueno, voy a poner este en la esquina, en el medio, en la esquina. Esto lo vamos a irvanar, o a coser directamente a la máquina, pero le vamos a dejar un hueco sin coser para darle la vuelta. Como esto es fácil de dar la vuelta, con dejarle un pedazo así, te voy a decir, le vamos a dejar un pedazo de... Pero lo voy a marcar mejor con el pilo, que va a ser la parte donde le vamos a dar la vuelta. Podemos decir desde aquí hasta aquí, ¿cuánto? Bueno, pues yo qué sé, a ver, por ejemplo, 10. Bueno, vamos a ponerle 12. 12, aquí no se cose. Ok, el resto sí se cose. Vamos a irvanarlo mejor, para que no se muevan las tres piezas. Ya lo he irvanado en todo el contorno, incluso en la parte que no voy a coser, para que se me quede todo bien. Y antes de coser, si quieres, le podemos quitar un poco de guata, para que se quede justo al filo, ahora ya que está retenido. Ya le hemos cortado todo el contorno de guata, el exterior, lo que sobraba, y ahora pues vamos a coser con la máquina ancho del prensatela, y al principio y al final le tenemos que reforzar para adelante y para atrás, para que esta parte no se nos abra cuando le vayamos a dar la vuelta. Le damos, cosemos todo el contorno, y cuando volvemos aquí al final, pues para adelante y para atrás, y le dejamos este hueco para darle la vuelta. Cuando ya he cosido todo, pues vamos a hacer dos cosas. Primero, la esquina, cortarla así, para que salgan bien. Las cuatro esquinas. Quitarle el irván, por supuesto, y quitarle el sobrante de guata, echando la tela así con este dedo para atrás, para no pillarla porque no quiero cortar la tela, y quitarle solamente el sobrante que tiene de guata, acercándonos a la costura, pero sin llegar a la costura. Simplemente te acercas, así, para que se quede muy al filo. Y luego cuando le demos la vuelta que no haya mucho bulto en esa zona, ¿vale? Pues así en todo el contorno. Mira, ya le he quitado por aquí el filito, ¿Ves? ¿Cómo queda? Y la parte donde le voy a dar la vuelta, que es por aquí, también le quito guata, para que luego sea más fácil doblar esto para acá. Bueno, que le doy la vuelta. Ya le he dado la vuelta. Si alguna esquinilla se te ha quedado así metida, sacarla. Es importante que las esquinas estén sacadas. Las puedes sacar con un alfilé, con cuidado de no romper la tela, tirando solamente así un poquito. Y va sacando las esquinas. Así. Ahora ya que tenemos sacadas las esquinas, pues vamos a pasarle un pespunte por aquí, también para que esta parte de aquí se quede cerrada. Entonces esta parte es importante que la pongas bien. Así, ¿vale? Y para que nos salga muy bien y no se nos quede pa' un lado pa' otro, lo aplana mucho. Puedes irvanarlo otra vez, o ponerle alfileres para que esto no se te vaya a la hora de coser, venirte pa' acá, o venirte pa' acá, para que se quede justo. Pues tú le puedes poner aquí unos alfileres, o unas pinzas para que se te quede por donde va. Así. Y según vas cosiendo se las vas quitando. Le vamos a hacer un punto grande. Los puntos exteriores nos gustan siempre grandes. Pues entonces ahora ya, pues voy a coser por aquí, con una puntada grande, y con el margen del prensatela. Y esta parte de aquí con cuidadico que se quede bien cerrada, la de aquí. Y así que si tienes que ponerla más al filo, pues no pasa nada. Pero que se te cierre bien esta parte. Ya he cosido el contorno. Y ahora le vamos a dar la vuelta, y por la parte de aquí, le vamos a poner la cinta. Para eso he cortado una cinta de 10 centímetros de ancho, por 66. Y una entretela termoadesiva finita, de 4 centímetros de ancho, por 64. ¿Vale? Y ahora, esto va a ir así, ¿no? Entonces tiene que ser que le dejamos un poquito para doblar, y otro poquito para doblar, y se nos va a quedar aquí, cosido de aquí a aquí. Ahora lo que vamos a hacer es planchar esta tira en el centro de esta. Vamos a colocar por la parte del revés de tu tela interior, por el revés. Esta queda igual por un lado que por otro, pero sería por el revés. La vamos a colocar en el centro. Esta parte no tiene que ser muy exacta, más o menos. Has visto que aquí se le queda un poquito, y por aquí otro poquito, porque luego esta parte va a ir doblada para acá, para adentro. Pues lo colocas más o menos en el centro, que tu calibre, que está en el centro. Y la plancha para que se pegue. Esto es para darle un poquito de volumen a la cinta, para que no sea muy finita del todo. Vale. Pues entonces, cuando ya está planchada así, esta parte está un poquito no planchada. Vamos a ver. Así. Le voy a quitar un poquillo de aquí, que me parece que se ha quedado mucha. Vale. Pues ahora, esta parte de aquí, la vamos a meter para adentro. El filillo. Este extremo de aquí también. Vamos a doblar así. Para saber cuál es el centro. Esto no hace falta plancharlo, esto es para marcar cuál es el centro. Vale. Y ahora ya nos vamos a llevar esto aquí. Y este aquí. Gracias. Y ya está. Voy a ponerle aquí pinza para sujetarlo. Pues ahora voy a coserlo por el contorno para que esta parte se cierre, pero para que quede más bonito, pues vamos por todo el filo por aquí, le damos la vuelta y volvemos por aquí. Y ya está esto cosido y ahora lo vamos a colocar en la parte del revés del cuadrado, lo vamos a colocar aquí, le colocamos dos pinzas para que no se mueva y así en diagonal y al otro lado. Uy, me ha faltado, vámonos un poquito más para acá, lo tienes que situar que se quede bien por un lado y por otro. Aquí le pongo las dos pinzas y en el otro extremo le pongo las dos pinzas. Aquí lo que vamos a hacer es coserlo, pero tiene que estar fuerte porque no se nos puede romper de aquí, se nos caería todo. Entonces esta parte le vamos a dar varias veces, clink, 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 clink. Y por aquí igual, clink, clink, clink. Más o menos a la altura de la costura anterior. ¿Ves? Aquí tiene la costura anterior, pues ahí, rar, 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 varias veces. Y por aquí igual. Si te es más cómodo irbanarlo, pues coges, quitas esto y lo irbanas. Y si no, pues lo haces directamente. Ya está cosida la cinta, ¿ves? Y ahora lo que vamos a coser va a ser los aros. Los aros van en la otra esquina, en la esquina que nos está cosida la cinta. Y lo que hacemos es que metemos en la esquinilla y tenemos que hacer así y coserlo por aquí. Esto se va a quedar así, rizadillo, ¿vale? Bueno. Y esta parte, que puede ser un poquito más complicada de coser en la máquina, con las pinzas y tal, sí prefiero que las irbanes para que tengan más seguridad y más facilidad. Vamos a irbanar esta parte de aquí y esta parte igual por aquí. He irbanado esto por aquí y ahora lo voy a meter en la máquina y voy a coser por aquí, también fuerte, varias veces, rar, rar, rar. Por aquí y por aquí. Ya lo he cosido a máquina, luego le he dado unas puntadillas también a mano para que quede más firme. Porque yo lo que quiero es que esto quede muy firme, ¿vale? Entonces tú le das varias vueltas, le pones el prensatel de la cremallera para que no te moleste esto tanto y luego si quieres le das también unas puntadas. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Tú tienes tu comida o lo que sea. Entonces lo colocas aquí y ahora esto lo metes por aquí. Lo metes por aquí. Y ya tienes para llevar esto. Mira qué bonito. ¿Ves? Chulísimo. Ahora, si por ejemplo llevas una tarta, ¿no? Dices, mira, aquí yo me he llevado un tarte de comida, llevo una tarta en su tartera, que es que no he encontrado tartera, pero bueno, tú imagínate que esto fuera la tarta. Le colocas un papel de cocina encima, luego ya le colocas esto aquí y haces así. Lo metes por un lado, bueno, en el orden que quieras. Ahora lo metes en un lado, lo metes por el otro y ya tienes tu transportín para llevar la comida. Mira qué bonito queda. Bueno, pues espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale a me gusta, suscríbete y ya sabes que todos los materiales los tienes en mi tienda online. ¡Gracias! ¡Gracias!